El toque de difuntos de las campanas del Miguelete anunciaba en la vigilia de oración por las víctimas de París y todos los atentados terroristas que tuvo lugar en la Catedral de Valencia convocada por el Cardenal Cañizares. La vigilia contó con la celebración de una eucaristía presidida por el Cardenal, quien aseguró que el terrorismo es blasfemo y asesino y pidió por las víctimas y también por los terroristas. Expresamos nuestra cercanía, solidaridad con las víctimas y sus familiares, con los pueblos que sufren la violencia del yihadismo blasfemo y asesino. Blasfemo, muy blasfemo, porque no se puede matar en nombre de Dios. Dios es amor, no es muerte. Dios es vida. Dios es luz, no es oscuridad. Por eso es blasfemia, sacrilegio contra Dios tres veces santo. Pero Dios es perdón. Y pedimos también, porque no saben lo que hacen, que sobre los asesinos también venga el perdón, el cambio del corazón, para que puedan realmente abrirse al don de Dios, que es amor, misericordia, apuesta por el hombre. Tras la misa concelebrada por el obispo emérito de Lleida, Monseñor Juan Píriz y el cabildo de la catedral, tuvo lugar la adoración del Santísimo. Cientos de personas unidas en oración en la Iglesia Madre de Valencia, en la que el silencio y las preces específicas se intercalaban para recordar a las víctimas del terrorismo. Gracias. 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 Gracias.